Dice que los moros no tienen mujer Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene treinta y tres Ya lo dije que no me quería La morería me marqué Y en busca de una morita Que a mí me sepa sorprender Con mi cachimbo en la mano Me pongo ciego noche y día Y con mi bolita en la vera Vacilando noche y día Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene 30 y 3 Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene 30 y 3 Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene 30 y 3 Dice que los moros no tienen mujer Y el que menos tiene tiene 30 y 3 Música Y el que menos tiene 30 y 3 Por muchas alegrías Por eso te quiero tanto Titanita mora mía Tu bien lo sabes vida mía Que sintamos loco vivir Y el que menos no stato Y el que me quedo Yo siempre Scénita mora mía Y el que casi no seato Te hago tanto Y el que menos tiene Música Y el que menos tiene tiene 30 y 3 Dice que los moros no tienen mujer Que te quiero hacer, que te quiero hacer Que te quiero hacer, que te quiero hacer Que te quiero hacer